Buenas tardes aquí desde la comunidad de Rincón de las Flores y acompañado de padres de familia autoridades de las comunidades de Santa Cruz Solín y Soledad y bueno aquí petición de la gente de aquí de Rincón de las Flores que le quieren hacer llegar este vídeo aquí a nuestro gobernador a nuestro secretario de educación y también a nuestro diputado local este para que los apoye pues le doy la palabra aquí al agente municipal de Rincón de las Flores Tomás bien somos aquí de la comunidad de Rincón de las Flores como saben que aquí en una comunidad pues este muy lejana donde pues hay quizás poco mucha gente pero pues hay y gracias a dios que hoy en día pues este aquí gracias a dios nadie ha muerto de COVID no igual este así como le pedimos a nuestro señor presidente municipal a nuestro gobernador para que se vuelvan a reabrir esas escuelas porque realmente nosotros pues no tenemos recursos suficientes para comprar pues quizás buenos teléfonos internet todo eso nosotros pues exigimos que vengan los maestros a reabrir las escuelas y a dar clases así como la primaria la secundaria pues no es justo que nosotros estemos pagando todo esto no y este y que vengan no es lo que le pedimos y la secundaria igual aquí es una primaria pero en la secundaria igual lo necesitamos que vengan porque pues no tenemos recursos suficientes para comprar esos equipos son muy carísimos y este igual aquí la gente también se queja de eso por ahí este personal pues bueno también aquí tenemos a un amigo luchador siempre de trabajador como pedro y los demás en el cual me hacían el comentario también cuenta con telebachillerato esta comunidad y que bueno también no tienen dinero pues hoy en día ellos viven aquí del café tienen tres cultivos principales de la palma camedor y de y de la gracena son cultivos que hoy en día pues no se los están comprando entonces este la gente pues requiere de de que vengan los maestros nos encontramos aquí sin cubrebocas no por cuestiones de que nos sientamos muy valientes sino por el simple hecho y razón de que aquí no ha habido coronavirus no se ha presentado ningún caso de ninguna de esta región y que bueno pues les a grandes rasgos señor gobernador esperamos contar con su apoyo que en la sierra de tesonapa que venga todos los maestros todos los maestros a dar clases no es posible que tengamos una comunidad un municipio y todos los municipios del distrito de zongolica y de las demás de los demás distritos están en las mismas condiciones no hay internet no hay dinero para los teléfonos y no hay dinero para meterle tarjeta si es que hay llegar a ver internet muchas gracias que dios los bendiga a todos y que a mí no me dejen todos los maestros los maestros los maestros Gracias por ver el video